¿Qué tal amigos de Sixth Sense Review? Seguramente se preguntarán por qué tanto estilo mero y es que el día de hoy tenemos una figura muy especial que es nada más y nada menos que... Ghost Rider! ¡Woo! ¡Yes! Vean nada más esta preciosura de empaque retro muy muy llena de polvo y es que la verdad ya lo había rezagado desde hace mucho pero quiero abrirlo porque ya está por salir el nuevo pack de Ghost Rider con su motocicleta y quiero ver qué tan bien está esta versión para saber si vale la pena o no comprar en el otro porque la verdad es que este Ghost Rider se ve bastante bien me parece que es una reutilización de molde de uno anterior que ya había pero déjenme verlo un poquito más de cerca ¿sale? Para empezar tenemos este cartón retro bastante original muy muy propio pues del personaje unos colores muy llamativos todo enfocado al rojo, al naranja, al amarillo para asimilar lo que es el fuego de hecho me gusta mucho que tiene como unos tonos fosforescentes la ventana transparente que te deja ver perfectamente bien al muñeco y en la parte de atrás lo que es un arte conceptual o bueno una imagen del cómic un poco de quién es el personaje y cómo está la figura bastante interesante porque no hay más empaques retro de Ghost Rider como por ejemplo en el caso de Iron Man, de los Cuatro Fantásticos o de Spider-Man entonces creo que este es un empaque especial que voy a guardar incluso creo que está más grande que otros ahorita lo voy a analizar pero ¿qué les parece si era mejor el unboxing? lo que es 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 lo que Pues bien amigos, esto es lo que tiene Ghost Rider en el empaque Déjenme ver un poquito más de cerca y ahorita regresamos Muy bien amigos, pues aquí está el buen Ghost Rider También conocido como Jonathan No Jonathan, Jonathan Johnny Blaze Un poco complicado hablar de este personaje Porque realmente a lo largo de los años ha ido cambiando un poco su historia Porque principalmente antes Ghost Rider era simplemente como el personaje en el que este sujeto se convertía Cuando tenía sus poderes Pero después resulta que lo convirtieron en el espíritu de la venganza Satos Que es pues un malvavisco-visco espiritual que le da poderes diferentes Este personaje de Ghost Rider ha sido personaje de los Avengers Es un sujeto que es algo alto con un 88 cuando está en su forma pues esquelética Y su primera aparición fue en 1972 en Marvel Spotlight Ahora, este tal Johnny Blaze consiguió sus poderes después de hacer un trato con Mephisto Que sería algo así, corréjame si me equivoco, pero como el diablo de Marvel No estoy del todo seguro Al final Mephisto para poder salvar me parece que era su padre Justamente le da los poderes de Satos Como que encierra a Satos dentro de Johnny Blaze Y entonces se convierte en el espíritu de la venganza Ghost Rider Alias el Calacas Chivas Los poderes de Ghost Rider pues son variados Pero en general tiene simplemente pues cosas superhumanas Fuerza, velocidad, reflejos, agilidad Es invulnerable a muchos tipos de ataques Tiene regeneración Pero lo que sí es pues su marca distintiva Son el fuego infernal No sé si así es la traducción de Hellfire Sí pues Hellfire El Hellfire Y también lo que son las cadenas de penitencia Y la mirada de penitencia Pues bueno Vamos a ver un poquito más de lo que son los accesorios de Ghost Rider Para comenzar Ghost Rider tiene dos cambios de mano de agarradera Que parece que están sosteniendo una pistola Y que le funcionan bastante bien para las cadenas de penitencia Que tienen de este lado Unas cadenas bastante bonitas Muy interesantes Déjenme les pongo aquí un fondo un poco más blanco Irónico Pero pues vean nada más que bonito está Este color como transparente De lo que es la parte de la cadena en llamas Y el resto de la cadena Que está justamente en un tono pues más como plateado También tiene otros cambios de manos Ahorita los vamos a acercar Pero el primero es justamente un cambio de manos de calaca Y déjenme decirles que los cambios de manos de calaca Están increíbles Con un esculpido de fuego Y también lo que son los huesitos La verdad me encantó Estos detalles de los cambios de manos Y creo que son muy atinados Y por último dos efectos pues de fuego Que creo que son como de los clásicos Que pone Marvel en este tipo de personajes Veamos más de cerca Ghost Rider Para comenzar vean esta cara Que de verdad me parece que está muy expresiva Está transmitiendo pues este como dolor Coraje de cuando se convierte justamente En el espíritu de la venganza Ghost Rider También con detalles en pues rojo transparentoso Bastante bien atinados Muy bien aplicados De verdad que me encanta este tipo de detalles Transparentosos Y que bueno Pues la verdad es que le dan un detalle Increíble a esta cabeza Pero ¡Oh sorpresa! Las calacachidas Vean nada más A esta calacachida De Ghost Rider Que de verdad está increíble Que se le abre su boquita Y un esculpido bastante impresionante En lo que es la cabeza Eso sí La boca creo que se le mueve demasiado fácilmente Está un poco flojita Pero me encantó el esculpido La verdad es que está muy muy padre Aquí tenemos lo que es el resto del traje Pues esta como chaqueta de cuero La cadena Su cinturón de metal La otra mano que les decía Pues también como de hueso Que también tiene un tipo de esculpido De fuego en la parte de atrás Y los huesitos Que la verdad a mí en lo personal Me encantó Tiene también el resto del pantalón Esculpido Con arrugas Creo que se ve bastante bien Lo que es la bota Aquí con este como cinturón Que lleva la botita Es una bota bastante gruesa Y eso me gustó Creo que a veces Los zapatos los hacen demasiado delgados Pero en este caso Ghost Rider no En este caso Ghost Rider Se ve bastante Bastante bien Suscríbanse a Sexus Review Vamos a ver la movilidad de Ghost Rider Comenzando por lo que es la cabeza Bueno, para empezar la mandíbula Que se abre bastante, bastante Ya les dije que la verdad Incluso creo que un poquito de más Porque se siente incluso un poco Suavecita, aguada Pero bueno Para empezar Hacia arriba tiene una movilidad Bastante decente creo yo Y hacia abajo creo que es Un tanto menos notorio Pero al final Pues sí Sí hace movilidad hacia abajo Tiene pues algo de movimiento lateral Por cómo está esculpido en esta ocasión La cabeza Este no tiene un pivote como tal Que se mueva Simplemente está estático Y hacia sobre su propio eje También es bueno Se puede mover sin ningún problema Ahora La movilidad de los hombros Pues esta es una reutilización de molde Del Ghost Rider Ya de toda la vida de Marvel Legends Simplemente es un repaint Y pues los que lo tengan Van a saber que los hombros Son un grave problema En la movilidad Pero Yo ya le hice un arreglo Como siempre Y quiero que vean nada más Cuanto más alcanza Mover Ghost Rider La movilidad Podría llegar a ser una T completa Si se le limara Este cacho de hombro Que honestamente A mí en lo personal No me gusta nada Como se ve Parece que tiene como Un tipo de pico en la hombrera Y unos cocos gigantescos Aquí en los brazos La verdad no me gusta Yo lo limé Y después lo pinté Espero que ahí se alcance a ver Pero al final Es prácticamente imperceptible Creo yo El arreglito Si lo alcanzan a limar Y lijar bien Queda perfecto Entonces Muy poca movilidad en los hombros Sin el arreglo Haciéndole un pequeño corte Bastante más 360 grados Sin ningún problema En lo que es el hombro Una articulación También de 360 grados En lo que es el bíceps Una articulación doble En el codo Todavía con pines 360 grados En lo que es la muñeca Y de adentro hacia afuera Prácticamente Sin nada de restricción Bastante Bastante bueno Otra cosa Que me faltó mencionar En los hombros Es que cuando no le has hecho El arreglo La realidad es que Queda bastante Pues limitado También en la parte Echando el hombro Hacia atrás Vean nada más Como aquí incluso Vuelve a ser una T completa Y aquí no Entonces Para pensárselo amigos Yo se los recomiendo el corte Ahora En lo que es la parte del torso Tiene un crunch Muy marcado Bastante bueno Ya saben que yo soy fan del crunch No tanto para atrás Sorprendentemente Suele ser al revés Que es más hacia atrás Que hacia adelante Sobre su propio eje Eso sí La verdad es que El esculpido de esta parte De la cadera Es nefasto Está horrible Nada más un montón de Pues puntitos Color plateado Ahí Sobrepuestos Se ve muy raro Honestamente Para la movilidad También de lo que es El split Es muy limitado Vean nada más Cuanto se mueve Muy muy poquito En la parte de enfrente Eso sí es bueno Incluso más de 90 grados En la parte de atrás También diría yo Que es algo corto 360 grados En lo que es El cuadricep Una articulación doble En lo que es La rodilla Bastante buena En este caso La bota Yo no alcancé a hacer Que se moviera Me parece que no tiene Movilidad ahí Así que no lo intenten Y un juego De punta talón Un tanto así En la punta Un tanto así En el talón Bastante marcado Y pues la clásica De punta Para la comparación De tamaños amigos Vamos a medir A God Rider De las 3 a la cabeza Vean nada más Cuanto mide God Rider Un total de 17 centímetros Y medio Casi las 7 pulgadas Prácticamente La realidad es que Es un personaje alto Aquí lo podemos ver Al lado de Puma Me parece que es Y como pueden ver De hecho Es un personaje Como dije Alto en la escala De Marvel Legends Al lado de una figura De World of Warcraft Me parece que es Esa figura La verdad yo no me acuerdo De donde es Pero al final Es un troll Un ogro Bastante alto Y God Rider Si es un poquito Más alto Que el promedio De figuras Muy bien amigos Pues hasta aquí El video de hoy No olviden darle like Y suscribirse Para más contenido Cosas buenas Que yo le encuentro A God Rider Para empezar Creo que Los esculpidos De las cabezas Son una verdadera Maravilla A pesar de que El cráneo Es una reutilización Una y otra vez En todas las figuras Que hemos visto De Marvel Legends La sección moderna Porque los de Toy Biz Eran otro nivel Pero la verdad es que De todos modos Sigue siendo Un esculpido Que se defiende Bastante bien El de Johnny Blaze La verdad es que También me gustó Bastante Mucho Mucho Pues expresión Mucho diseño Me encantan las partes Transparentes del plástico Y eso me lleva A la segunda parte Que sería el diseño En general Creo que tiene Un bonito diseño Por el hecho De ser un diseño Más clásico La verdad es que También me gustaron Bastante los accesorios Los cambios De mano esquelética Son una verdadera Pasada Son una joyita Y pues la verdad Y la verdad es que La cadena Aunque creo que Pudo haber mejorado Para que fuera No sé Tal vez un poco Más como elástica Movible No sé cómo decirlo Como con un alambre Adentro Pero de todos modos Me encantan Este tipo de accesorios Que son como Transparentosos A mí la verdad Me gustan Bastante Y como último punto Yo creo que Lo que le voy a dar Es la movilidad En general La movilidad De este molde Sigue siendo Pues bastante decente Es bueno Creo yo A secas A excepción de los hombros Que salieron Pues malones La verdad Pero el resto De movilidad Me parece que Es bastante Bastante decente Entonces tiene Tres puntos muy buenos Que debería tener Toda figura Que es buen diseño Buenos accesorios Y buena movilidad Sin embargo Creo que si tiene Algunos detalles A tener en cuenta Para empezar El hecho de que Es un molde tan viejo No me parece justo Porque es una Reedición En empaque Pues retro Que bien pudieron Haberle hecho Algunas mejoras Necesarias A todo lo que es El molde Porque el molde Tiene honestamente Un tipo de ingeniería Fea En lo que es La cadera En lo que son Los hombros Y la manera En la que están Diseñados Y el hecho De que tenga Unos pines Tan grandes Tanto en el brazo Como en las piernas Siento que le restan Algo de valor Honestamente Pues ya sé Que es un molde Reutilizado Pero Para la entrega Reto Yo esperaba Un poquito más O que aunque sea Pues no se hubieran Limado algunos detallitos También me hubiera gustado Que mejoraran un poco La movilidad Insisto De lo que son Las piernas En el split Y lo que son Los hombros Para la apertura Pero pues al final Ahí está Del precio La verdad es que No me acuerdo Cuánto costó Probablemente Como unos 750 pesos Que son alrededor De unos 40 dólares Tal vez un poquito más Pero pues ahí Ahí está Esta versión Otra cosa Que yo le daría Como un punto Malo Es que no incluye Una moto Esta yo la tuve Que encontrar Por ahí En aliexpress Tal vez luego Les pase el link O una mini reseña De la moto Porque está Muy muy padre Y pues Híjole La verdad es que Si ya tienes Otra versión De este Ghost Rider No le veo Ningún sentido Comprarlo En empaque Retro Porque el empaque Como tal Pues no siento Que le dé Un valor Agregado Yo le voy A dar Un 7 De calificación Final Es una buena Figura Al final Creo yo Que cualquiera De las que tengas Que sea De este Ghost Rider Este molde Es bueno Por las cosas Que mencioné Sin embargo No la recomiendo Si ya tienes Otro Ghost Rider Si tienes El que es azul O incluso El que es De la Wave De Rino Que era todo negro No le veo Absolutamente Ningún sentido A conseguirlo Simplemente Por el recolor Pues bueno amigos Espero que les haya gustado El video de hoy Espero vernos Hasta la próxima Y adiós